¿Y cómo va el asunto de tu ganado? En unos días voy a hacer una buena venta. Qué bueno, Antonio. Sé que lo vas a vender muy bien. Tienes muy buen ganado. ¿Y tú, Cuco? ¿Cómo andas? No creas que tan bien. Necesito vender muy bien mi cosecha. Si no, voy a perder hasta el rancho. No te preocupes. Yo te puedo ayudar. Tengo buen comprador para tu cosecha. ¿Y qué dice la mina? ¿Ya diste con el yacimiento de plata? Al parecer sí. Ya encontramos unas muestras. Y en estos días viene el geólogo. Hay que saber exactamente dónde está la venta. Yo sé que te va a ir muy bien. Además, yéndonos bien a todos, el pueblo se enriquece. con esos discursos ya te quedó chica la presidencia. Sí, ya lo estoy viendo de gobernador. ¿Y por qué no? ¡Hasta de presidente! ¡Hasta de gente! Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!